El filtro de combustible es una parte esencial del sistema de suministro de combustible de un vehículo. Su función principal es filtrar las impurezas y sedimentos presentes en el combustible antes de que lleguen al motor. Sin embargo, en ocasiones, es posible que el filtro de combustible se vacíe, lo cual puede generar preocupación y preguntas sobre las posibles causas y soluciones. ¿Y entonces por qué se vacía el filtro de combustible? Existen varias razones por las cuales el filtro de combustible puede vaciarse. A continuación, te diré las más comunes. 1. Fugas en el sistema de combustible. Una de las causas más frecuentes del vaciado del filtro de combustible es la presencia de fugas en el sistema de combustible. Estas fugas pueden ocurrir en las conexiones de las tuberías, las juntas o incluso en el propio filtro. Cuando se produce una fuga, el combustible puede escapar y hacer que el filtro se vacíe. 2. Problemas con la bomba de combustible. Otra causa posible es un mal funcionamiento de la bomba de combustible. Si la bomba no está suministrando la cantidad adecuada de combustible al motor, es posible que el filtro se vacíe. Esto puede deberse a un problema eléctrico en la bomba o a un desgaste excesivo de sus componentes internos. 3. Obstrucción en el filtro. Una obstrucción en el filtro de combustible también puede provocar su vaciado. Si el filtro está obstruido debido a la acumulación de suciedad o sedimentos, el flujo de combustible se verá restringido y es posible que el filtro se vacíe. En este caso, es importante limpiar o reemplazar el filtro para solucionar el problema. 4. Problemas con el regulador de presión. El regulador de presión es responsable de mantener una presión constante en el sistema de combustible. Si el regulador falla y no puede mantener la presión adecuada, es posible que el filtro de combustible se vacíe. Esto puede deberse a un resorte defectuoso o a una válvula que no está funcionando correctamente. 5. Problemas con el sensor de nivel de combustible. El sensor de nivel de combustible es el encargado de medir la cantidad de combustible presente en el tanque. Si este sensor falla y envía una lectura incorrecta al sistema de gestión del motor, es posible que el filtro de combustible se vacíe. En este caso, es necesario reparar o reemplazar el sensor para resolver el problema. Suscríbete para más videos. Adiós. Adiós. Adiós.